Música En enero de 2019, Iopar Valencia se ha convertido en el primer parque que no utiliza enseres ni utensilios de plástico. Todos nuestros materiales son biodeagradables y compostables. Música Todos nuestros envases tienen origen orgánico, por lo tanto se depositan en el cubo marrón, ya sean de papel, ya sean de cartón, ya sean de madera, nada de lo que estamos utilizando ahora mismo es un producto contaminante. Música Los clientes nos preguntan si realmente estos envases han dejado de ser de plástico. Encuentran la misma calidad, pero descubren que existen materiales totalmente biodeagradables y compostables que no contaminan, que no ensucian el medio ambiente y en cambio no suponen una reducción de la calidad percibida. Biodeagradable significa que vuelve a la tierra de manera natural, sin interacción del hombre, pero es un proceso lento. Mientras que el compostable es un proceso mucho más eficaz en el cual intervienen hombres. En 12 semanas todos estos materiales se convierten en compost y por lo tanto cerramos el círculo. Todo lo que viene de la tierra, vuelve a la tierra. Nuestro objetivo no era solo eliminar los plásticos, sino era concienciar a la gente que debemos de cambiar nuestros hábitos. Estamos generando un exceso de residuos al medio ambiente. Gesos sencillos como este, que es dejar de utilizar una monodosis para la ensalada, o dejar de utilizar una monodosis para aliñar mis patatas, o una monodosis para aliñar mi hamburguesa, supone una reducción de medio millón de envases en mi par Valencia al año. Bueno, cuando hicimos este cambio con las mesas de aliño, sinceramente, teníamos un poco de temor cuál iba a ser la reacción del cliente. Todos pensábamos que el tener que levantarse a la mesa de aliño, en vez de la comodidad de una monodosis en la mesa, iba a suponer un problema. Y nos hemos encontrado justamente lo contrario. Los clientes nos felicitaban. No podemos seguir vertiendo residuos y residuos en el planeta, que al final tiene consecuencia catastrófica para todos. Gracias. 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 Gracias.